Raúl ¿Está hermosa? Porque tú eres hermosa, mi amor Es la mejor batidora del mercado Es lo último en línea blanca Debe haberte costado una fortuna Ningún precio es alto por una sonrisa tuya Voy a poder preparar mis bizcochos Y mis queques Sí, sí Todo lo que quieras Y yo, yo Yo como nomás Esas son pero ideales para hacer las masas Y las claras, no sabes cómo las pones A punto de nieve, Raúl Sí, sí Súper efectivas Garantizado Y maravillosa Maravillosa Ay, qué lindo Y tiene diez velocidades Sí Y un juego de utensilios Y dos bowls Quiero probarla Quiero probarla No te reprimas No te reprimas No te reprimas A ver, a ver Chocala Sí, sí Hazlo A ver Hazlo Ahí está ¿Qué? ¿Qué? Es toda tuya ¿Aquí? Sí ¿Sí? ¿Así? ¿Sí? Pruebla Pruebla ¡Ay, Raúl! Pruebla potencias Pruebla Listo A ver ¿Cómo quedó? Mira Ay, qué linda Sí, se te ve muy sexy Ay, Raúl Bueno, pero sobre todo se te ve muy feliz Oh, gracias No quiero sonar interesada, pero hay algo que... es con lo que he soñado toda mi vida ¿Con qué has soñado? Con un extractor de jugos Créeme que vas a tener un mejor extractor de jugos ¿De verdad? Sí Ah, Raúl Hola ¿Cómo están? ¿Han visto mi batidora nueva? Oye, ¿y eso? ¿Te la ganaste una rifa? No, me la regaló Raúl ¿Qué tal de galazo, Charito? ¿Cómo se nota que el grandazo te quiere bastante, ah? Sí, está bien bonita Tiene diez velocidades Oh, caramba ¿Y qué esperas, Charito? Que no pones primera y arrancas Estrena la batidora Prepara algo rico Ya sé Una torta Ay, pero creo que no tengo todos los ingredientes Pero Raúl puede ir a la bodega y traer lo que se necesita ¿Sí o no, platanazo? Claro Ya Uy, qué suerte Una torta de platanazo, yupi Ya, 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 ya Vamos, vamos Permiso, ¿ah? Bueno, ahora que... Que ya nos quedamos a solas ¿Pueden contarme palabra por palabra Qué pasó en la casa de los Maldini? Esto no me gusta nada Los Pampañaupas tienen que irse de las lomas lo antes posible Tengo que inventarme algo No sé, alguna pista falsa Pero... Pero no pueden enterarse de toda la verdad Toma, mi amor Esto te va a relajar Gracias Francesca ¿Qué está sucediendo? Nada ¿De qué me hablas? No entiendo De los Pampañaupas De esa mina que se convirtió en una pareja Esa pobre gente Solo vino a pedirme un favor Nada más Dime lo que está pasando, Francesca Te lo pido por favor María, no... No es sencillo para mí hablarte de esto ¿Qué le has hecho a esa gente? ¿Qué le has hecho que no... Que no te deja vivir tranquila? Prefiero no tocar este tema, Mariano Olvídalo Francesca Si no confías en mí ¿Entonces en quién? Soy tu esposo Dime la verdad No puede haber secretos entre nosotros Está bien Te lo voy a decir No quería hacerlo porque... Tenía mucho miedo De decepcionarte Pero no puedo seguir ocultándotelo Isabela es hija de los Pampañaupas Francesca Lo que me has contado es terrible Ya lo sé Cometí un grave error Yo era muy joven Hasta el día de hoy No puedo dormir tranquila Por lo que hice ¿Y cómo crees que se habrá sentido Esa gente Que hace más de 40 años Que no sabe nada de su hija? No me hagas sentir peor Te lo ruego Lo siento Lo siento mucho Pero las cosas Tengo que decírtelas como son Ha cometido una barbaridad Pero salvamos a esa criatura La salvamos de morir Isabela Nació muy delicada Muy débil Necesitaba un tratamiento especial Que ellos jamás hubieran podido darle Fue un acto de caridad No No fue un acto de caridad Un acto de caridad Hubiese sido curarla Y devolverla a sus padres Lo que tú y Bruno cometieron Es un delito Y muy grave Ay Mariano Estaba desesperada No sabía qué hacer Mi padre jamás Me hubiera perdonado Engañarlo con un falso embarazo Y Bruno insistía Es su sinvergüenza Y de esa persona Puede esperar cualquier cosa Pero de ti Francesca De ti jamás Perdóname Por haberte decepcionado Tranquila 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 mi amor Tranquila Yo te quiero mucho Y te voy a apoyar en todo Estamos juntos en esto Te amo ¡Suscríbete al canal!